¡Suscríbete al canal! Una verdadera lata, díganmelo a mí, por experiencia se los digo. Sin embargo, parecería que venden las franquicias en los Oxos, ya que a lo largo de la historia de nuestro país ha habido más partidos políticos que arena en el mar. Pero bueno, vamos a hablar de los actuales partidos políticos aquí en Quintana Roo. Tenemos PAN, Partido Acción Nacional PRI, Partido Revolucionario Institucional PRD, Partido Revolución Democrática PT, Partido del Trabajo PBM, Partido Verde Ecologista de México MC, Movimiento Ciudadano Morena, Movimiento Regeneración Nacional Más, Movimiento Auténtico Social Confianza por Quintana Roo RSP, Redes Sociales Progresistas FM, Fuerza México PES, Partido Encuentro Social Y hago una pausa para un partido que también debería estar aquí, pero por las trancas del presidente no se constituyó, que es México Libre. Pero esa historia se las cuento después. Ahora, doce partidos, tres recientemente constituidos, los cuales no pueden hacer alianzas por ser la primera vez que participa porque así lo dicta la ley electoral. Pero de los doce partidos, solamente seis bloques van a contender. ¿Por qué? Por las famosas alianzas. ¿Necesarias? No lo sé, tal vez. Pero quedaría así. El primer bloque de la alianza más incongruente de la historia es PRI, PAN y PRD. Así es, escuchó usted bien. Esos tres irán juntos a la boleta. Bueno, sí, tal vez no, quién sabe. Ya veremos. Ah, y confianza por Quintana Roo. Ese es como Dios. Sabemos que existe, pero nunca lo hemos visto. La segunda mega alianza es el Partido Verde Ecologista de México, Morena, por supuesto, PT y más. El único que queda en el aire es Movimiento Ciudadano. Ellos van solos porque así lo decidieron. Y redes sociales progresistas, FM y PES van solitos. De esos seis bloques hay 1.859.914 precandidatos. Pero de eso les hablaré en mi próxima columna. ¡Hasta la próxima!